¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a Código 58, soy Mariana Reyes, es un placer acompañarlos. El lunes, comienzo de semana, que viene cargada de mucha información y quiero primero hacer una reflexión con ustedes sobre este conocido principio de que solamente haciendo las cosas de manera diferente llegaremos a resultados diferentes y es muy oportuno para el desafío que enfrenta hoy el presidente Juan Guaidó. Hay una acusación de corrupción en Cúcuta contra dos personas de su equipo, fueron divulgadas por un medio digital de corta trayectoria, por cierto, y una investigación en curso que ha sido reconocida por el propio presidente encargado. Luego de ver durante 20 años cómo se robaron cientos de miles de millones de dólares de recursos públicos, pensar que en el gobierno de transición se puedan estar incurriendo en estos delitos es tal como lo dijo el propio Guaidó esta tarde, un escándalo y entre otras cosas porque miles de venezolanos, la comunidad internacional, ONGs y fundaciones de distintos tamaños han hecho esfuerzos incalculables por aportar ayuda a nuestra crisis. Por todos ellos y por respeto además a quienes tienen que huir de Venezuela porque no consiguen cómo sobrevivir, lo único que esperamos es que este lamentable incidente no deje lugar a ningún tipo de dudas y que más bien se aproveche esta oportunidad para demostrar que no habrá ningún tipo de tolerancia con la corrupción ni con indolentes que en este o cualquier otro contexto de nuestra crisis humanitaria sea capaz de aplicar las prácticas conocidas de quienes, por cierto, nos trajeron hasta aquí. De esto estaremos hablando el día de hoy, de esto y otros temas. Así que entremos en materia. No se confundan, no todos son como ustedes, señores del régimen. Aquí podemos darle la cara tranquilamente ante un artículo, ante una denuncia que hiciéramos nosotros mismos, sin problemas, porque podemos rendirle cuenta en definitiva al pueblo de Venezuela y lo vamos a seguir haciendo. Él dice, la rendición de cuentas es sagrada, ha dicho el presidente encargado en esta rueda de prensa que realizó para salir al paso de las denuncias de presuntas irregularidades en el manejo de recursos privados que estaban destinados a atender a los militares venezolanos que cruzaron la frontera hacia Cúcuta en el mes de febrero. Para hablar sobre este tema está con nosotros Delson Guárate, es dirigente del Partido Voluntad Popular, fue alcalde del municipio Mario Briseño Iragorri en el estado de Aragua, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro y con nosotros acá en el estudio. ¿Qué tal, Denso? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por permitirnos una vez más hablar con la verdad, con la transparencia y con lo que nos caracteriza a todos quienes somos hijos de la patria Bolívar, siempre dando la cara, siempre demostrando que no hay nada que ocultar. Y así han sido nuestras gestiones y el mejor ejemplo ha sido la gestión que encabezó Leopoldo López en Chacao y lo que hicimos cada uno de nosotros y lo que hoy encabeza nuestro presidente Juan Guaidó. Hoy en Venezuela existe un ataque sistemático a lo que es la Venezuela de paz, bienestar y progreso, la Venezuela para todos los venezolanos por igual. Pero si te pregunto, ¿qué crees tú que pasó? ¿Por qué se destapa la necesidad de investigar aquí? Si yo te preguntara, ¿qué ocurrió en Cúcuta? ¿Qué me dirías? El principal problema que hay en este momento es cómo desprestigiamos una gestión que es reconocida por el mundo internacional. Hoy los ataques hacia el presidente Juan Guaidó con el anuncio de lo que ocurrió en Cúcuta, que lo ha dejado muy claro nuestro presidente, que es que se investigue hasta sus últimas consecuencias si allí hubiese algún acto de corrupción. Pero dejando claro que la transparencia, que la rendición de cuenta, que la caracterización de presentarle las manos a la gente es lo que nos ha hecho fuerte, es lo que hoy hace sólido a Juan Guaidó. Y para nadie es un secreto, en este momento, todo el esfuerzo que se ha hecho a nivel internacional para sostener a más de 1.300 oficiales que hoy tenemos allá, el esfuerzo humanitario que se ha hecho para que la logística de desayuno, almuerzo, cena, estén allí. Y con todo y cada uno de estos problemas que se ha suscitado, nosotros lo que podemos decir es, seguimos adelante. No hay cabida a la corrupción. No puede existir cabida a la corrupción. Pero sí se está reconociendo que había unas red flags, dicen en inglés, estaban encendidas las alarmas por algo que aparentemente ocurrió con el manejo de estos fondos para cancelar la ayuda, el aporte que se le está dando a los militares hospedados allá en Cúcuta. Si esto ya había generado una investigación interna, un proceso de auditoría, ¿por qué esperar hasta que sea un medio el que lo ventile para solicitar formalmente la investigación a las autoridades, a las autoridades de transparencia internacional y a las autoridades colombianas? El presidente ha dejado claro que se revise todas y cada una de las cuentas que están allí y estoy seguro que los resultados van a ser los que sabemos y lo que ha sido en el marco del manejo y la transparencia. Las personas que estaban al frente de estas personas fueron separadas precisamente para dar libertad. Ojalá Nicolás Maduro, ojalá Diosdado Cabello, ojalá cada uno de los que tienen que rendirle cuenta a este país se estuvieran separando como en este momento y como en efecto lo han hecho. O se hubieran separado alguna vez, porque más bien lo que hacen es premiarlos y... Estoy hablando porque escandalizar sobre los políticos, una de las cosas que te decía ahorita tras cámara, lo más fácil es escandalizar sobre un político, tildar a un político de corrupto y que la gente te lo crea son dos cosas iguales. Lo más difícil ahorita... ¿Y tú crees que ahora van a empezar a creer que Juan Guaidó es corrupto? Que precisamente lo que está buscando es poner en duda lo que nosotros hemos venido luchando, que es que Juan ha tenido que recorrer el país en sus propias camionetas. Es que Juan ha tenido que recorrer el país con el esfuerzo de nuestros propios compañeros. Y eso está claro cuando tú lo ves parado en Vargas tomándose una malta y una empanada, porque para eso dan los recursos. Y hoy nosotros seguimos convencidos en el mundo entero, en el mundo entero de que nuestra lucha no es por recursos, no es por administrar el recurso financiero para fin común, sino para los venezolanos. Hoy lo que está pasando y está claramente definido es un ataque directo a nuestra organización política, la espada sobre nuestro hermano Juan Guaidó para que pierda el control de lo que significa la construcción de los tres objetivos claros. ¿Y tú crees que le hagan daño a Juan Guaidó después de esto? Pero es que hoy Venezuela tiene que seguir hablando de cese de usurpación, gobierno de transición y de elecciones libres. Hoy todo lo que conduzca al proceso de libertad de Venezuela es lo que tiene que tener en manos. Bueno, claro, pero si hay la presunción de que se cometieron actos de corrupción, pues también se tiene que hablar de la presunción de que se cometieron actos de corrupción y además ser veladores y vigilantes de que se llegue al final de esas investigaciones. Mi pregunta es, ¿tú crees que se le haga daño a Juan Guaidó con esta historia? ¿Crees que de alguna manera esto afecte su popularidad, esto afecte al gobierno encargado? Es un hombre transparente, es un hombre íntegro y Juan va a seguir teniendo la fortaleza. Acuérdate que lo que más le costó a la oposición venezolana fue convencer al mundo entero de lo que en Venezuela está ocurriendo. Hoy, Juan Guaidó es lo que es producto de sus acciones. Hoy Voluntad Popular es un partido perseguido por el régimen por sus acciones. Trece alcaldes de Voluntad Popular fueron perseguidos a nivel nacional, producto de que no pudieron demostrarles a través de la Contraloría General de la República actos de corrupción, porque es una política, es una doctrina que nosotros llevamos claramente que es la transparencia. Nosotros estamos enmarcados en que el que sea responsable es un acto individual como debe ser en cualquier lado del mundo. Si tú eres corrupto debe ser juzgado, y esto te lo digo como político, pero no todo el mundo tiene que señalar al político de manera directa. Bueno, la única manera de librarse de eso es que haya una investigación. Vamos a hacer una pausa para que se quede conmigo en un segmento más aquí en Código 58. Ya venimos.